Bueno chicos aquí estamos, no pongo la cámara porque ahora me veréis con la cámara en el otro canal cuando empecemos el directo, para avisaros, es este trocito como ya sabéis de que empezamos directo en el canal que está en la descripción y en recomendados que es Alex Subaru Ciencia y Tecnología, donde hacemos los directos ya sabéis por si alguien no lo había sabido aún, no estaba en conocimiento de momento en ese canal los directos los hacemos ahí, vale no me enrollo más, empezamos en unos minutos así que espero veros a todos los posibles y ahí celebrar con vosotros pues el juego y lo que venga hasta ahorita chicos, un abrazo